Entre la selva y la cultura maya, cada mes el equipo de FLAR Mesoamérica realiza una expedición para documentar la flora, fauna y ecosistemas que existen en la increíble reserva de la biosfera maya. En los últimos meses nos hemos dedicado a documentar en la zona de amortiguamiento, SAM, que corresponde al parque nacional más grande de Guatemala, Parque Nacional Laguna del Tigre. Cuando observas vistas aéreas por satélite en la SAM, puedes encontrar muchísimas áreas donde no hay árboles, como todo a su alrededor. Estas son sabanas. Durante el mes de marzo, nuestra meta fue documentar este tipo de ecosistemas. Les hemos asignado un número para tener un mejor orden. En esta ocasión visitamos las sabanas número 24, 25, 26 y 30. Pudimos notar que en la sabana 30 hubo un incendio. En este momento la planta que más sobresale es el taziste, una palma que hemos investigado desde hace varios años, la cual tiene propiedades medicinales. Sus semillas son comestibles, también pueden realizarse artesanías como abanicos y lo que más nos sorprende es que se regenera muy fácilmente después de sufrir un incendio. Quizás si las personas supieran los diversos usos de esta palma, los incendios sucederían en menos ocasiones. El fuego en estos ecosistemas puede ser ocasionado por dos factores, naturalmente o producidos por el hombre. Naturalmente por rayos o temperaturas altas. Si los incendios ocurren naturalmente, despejan el suelo de materia muerta, promueven la regeneración de nutrientes y permiten la reproducción de plantas adaptadas al fuego. Los incendios producidos por el hombre debido a la cacería, ganadería, agricultura, entre otros, destruyen el ecosistema. Muchas veces es para realizar otras actividades que no permitirán regenerar el área. Uno de nuestros objetivos es documentar los ecosistemas y especies para que estudiantes y profesionales del ámbito ecológico puedan interesarse en investigar esta área. Además, mostrar estas situaciones que se viven día a día en la reserva de la biosfera maya. El público se daría cuenta que estamos perdiendo la flora, fauna y ecosistemas tan importantes. La documentación la logramos gracias a diversas herramientas, como teléfonos de alta gama como iPhone 13 Pro Max y Google Pixel 6. Cámaras Sony, Canon y Nikon. Y escaleras, las cuales nos ayudan a fotografiar y entender el ecosistema desde una mejor altura. Estas son algunas de las herramientas que nos ayudan en gran medida para registrar estos ecosistemas tan importantes y apreciados de la reserva de la biosfera maya, Guatemala, Centroamérica. ¡Gracias! ¡Gracias! shoutias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.